¡Somos envolumados! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bamos arriba, vamos arriba! El que no levanten las almas, es que no se bañones al día y toda la semana. ¡Ándale! ¡Chin Chin! El que no levanten las almas. Yo voy a apanar la música a la coja de tres. ¿Quiere escuchar las puras palmanas. Si á offer, dice, uno. A dos. Y a las tres, vamos arriba. ¡Más fuerte! Más fuerte El grito de las mujeres El grito de las mujeres Y el chimpito no se abrió Seguimos bailándonos y agarre su pareja Vamos a hacer su pareja Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a bailarlo Vamos a hacer ma show Eso Que nos vamos a matar en la pareja ¡Gracias!